MAMÍA GALBÉ Pero, ¿aún no han venido estos dos? No. Espero que a José Mari se le haya pasado la tontada esa de los josemaristas del séptimo día, porque vamos... Que sí, mujer. Ya sabes que José Mari tiene muy pocas ideas y son todas muy malas y le duran muy poco en el cerebro. O lo que sea que tenga aquí. José Mari dorado por el sol Conduciendo su taxis con primor Siempre toma entre horas pan y vino peleón Te lo dice su hijo el mantecón ¿Pero esto qué es? Bendiciones, familia. Los josemaristas descalzos del séptimo día estamos en plena campaña de captación. ¿Queréis tomar algo para nuestra iglesia? Bueno, vale ya, José Mari de tontadas, ¿eh? ¿Mantecón? Es a mi maestro. Contesta a la hereje impía. ¿Ereje impía? ¿Te voy a dar yo hereje impía? Calma, 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 por favor. Los josemaristas descalzos del séptimo día somos pacifistas por naturaleza. Solo estamos obligados a antear la violencia contra los que ponen tranvías. ¡Oh, los que ponen tranvías! ¡Fariseos! ¡Fariseos! ¡Sepulcros blanqueados! ¡Sepulcros blanqueados! ¡Ay, sí, hermanos! Sí, hermanos. Pero yo os digo que llegará el día en que toda la cólera, josemaristas, caiga sobre ellos. ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! Alabaré, 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 alabaré a Josemar y sí, señor. Mantecón. Tú me has mirado a los ojos. Mantecón. Mantecón. Josemar y has dicho mi nombre. ¡Mantecón! Es a mi maestro. Es la hora. Ah, sí, es verdad. Pero, ¿pero qué es eso que estáis haciendo? Pues uno de los preceptos fundamentales del josemarismo. Nosotros extendemos siempre estas esterillas dos veces al día, a las doce y a las tres. A las doce nos ponemos a orar, eso sí, en dirección a la cooperativa del Tasis. ¿Y a las tres? A las tres nos echamos una siesta. Es obligatorio. ¿A qué bola? Pero, una cosa que no entiendo es, si os llamáis los josemaristas descalzos del séptimo día, ¿por qué vais calzados? Ah, por esto. ¡Oh, qué horror! ¡Cáldate, cáldate! No hay más preguntas, su señoría. Bueno, venga, vale ya de la tontada. Va, venga, vamos todos a comer, por favor. Por Dios. Mantecón. Es a mi maestro. Pregúntale a la hereja impía qué hay para comer. ¿Qué hay para comer? Cardo. Mantecón. Es a mi maestro. Explícale a la hereja impía nuestros preceptos sobre la comida. Bien. Los josemaristas tenemos un precepto fundamental para la comida. De lo que come el grillo, poquillo. Así que nosotros no podemos comer verdura. No comemos verdura, hereja impía. Para nosotros la verdura es lo que come la comida y no podemos dejar a la comida sin comida. No sé si me explico. Mantecón. Es a mi maestro. ¿Tienes perlas? No, pero si quieres puedo romper la hucha donde guardo mis ahorros para la universidad. Pues rómpela, rómpela porque nos vamos a ir a comer un santo morro de cerdo al bar. Bendiciones. Bendiciones. José Mari Dorado, por eso... Mira que soy respetuosa con las creencias de los demás, pero me parece que estoy a punto de echar a los josemaristas a los leones. Pero a punto, ¿eh? A mí tampoco me cae bien, pero hay cosas de su credo con las que coincido. Por ejemplo, con eso de lo que come el grillo, poquillo. Usted se come el carne y punto. A la orden. Bendiciones. 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 Bendiciones.